Siguiente palabra Comprensión de lectura Comprensión de lectura La siguiente palabra es A través de ti A través de ti La siguiente palabra Cráneo fracturado Cráneo fracturado Bien chicos Ahí nomás Entonces Vamos a pasar a cotejar Den un pasito atrás por favor Un pasito atrás Van a empezar a cotejar a ver Los profesores encargados del área A ver si están escritos correctamente Sus palabras Están escritos correctamente No lo words ¡Ven! 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 Ya notada La última muerte ¡Ven! 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 Gracias. 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 Vamos a pasar a la siguiente categoría que va a denunciar. Primera oración. El hígado de pollo es muy nutritivo. El hígado de pollo es muy nutritivo. El hígado de pollo es muy nutritivo. Siguiente oración. Él es más veloz que tú. Él es más veloz que tú. No mire, no mire, está prohibido. Está prohibido, está prohibido, ya no vale. Se le recuerda que tiene que escribir la oración y no intentar borrar si es que creen que se han equivocado. Siguiente oración. Siguiente oración. Está prohibido atravesar por ese girón. Está prohibido atravesar por ese girón. Cuarta oración. Cuarta oración. Ascendieron seis alféreces. Ascendieron seis alféreces. Quinta y última oración. No me satisfizo su promesa. No me satisfizo su promesa. No me satisfizo su promesa. Terminaron mirando ya. Bien, chicos. Aquí concluye las oraciones que han agregado. Pueden retroceder unos pasos atrás. Y vamos a corregir con los profesores encargados. A ver cómo están ustedes en este concurso de ortografía. Noche. 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 Apezar con S, ascendieron, no lleva tilde, es ascendieron, es con algo grave, alférez que se escribe acá, y satis hizo, termina en Z, hizo, termina en Z, ¿cierto? En la segunda, tenemos alférez es, es con C, recuerden que alférez, no sé, de selva pasa a la C, es con C, y satis hizo, igual hizo, termina en Z. Entonces tenemos acá el error que ha sido el, sabemos que es por un hombre personal, lleva tilde, y acá una corrección que hizo en el último momento, el 2, con Z. Y bueno, acá en la última tenemos que es igual y evatible, también es personal, está, aguda y evatible, atravesar con S, y satis hizo, igual con Z, ¿cierto? Hizo, termina en Z. Es la idea de corrección para que todos los hombres también puedan observar y aprender. Entonces, el ganador de esta categoría vendría a ser el alumno Marco Mayo del cuarto grado A. Un aplauso para Marco Mayo. Fue ahí los ganadores, ¿cierto? Fue ahí los ganadores, ¿eh? Ni uno no va a hacer. Ahí, ahí, ¿no? Ya, ya listo. Listo. En la gafo.